Gracias. 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 Quiero decir que el guión del video fue realizado a partir de los artículos, de las ideas contenidas en los artículos, pero la responsabilidad la tuvo Carlos Martínez Azal. Y, bueno, creo que contribuyó muchísimo a que Jorge Pío pudiera interpretar la esencia del trabajo, ¿no? Así que muchas gracias también a Carlos por eso. Y le voy a pasar la palabra a Carlos Martínez Azales, el otro coordinador del libro, para que él introduzca también a los demás colegas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa que siempre se vuelve más complicada de Ciudad de México, por lo que por sí es, ¿no? Gracias. Agradezco la presencia de la doctora Estela Morales, coordinadora de Humanidades, de Alicia Sicali, quien es la responsable de este proyecto que nos involucró a todos y que todos tuvimos que ceder, aunque siempre estamos un poco desbordados con las tareas académicas de la universidad. Y qué bueno que nos acompañen también los dos autores más del libro, el doctor Guillermo Boyce y la doctora Lourdes Alvarado. Bueno, ya que esto comenzó con las imágenes de este video, pues déjenme decirles un poco que el video quiere mostrar lo que es el libro y pues fue un desafío fuerte el intentar no salirnos de 1910. de 1910. Es decir, plantear lo que era el barrio universitario, la vida cultural, académica, política, solamente en el barrio. Y en efecto, el desafío fue fuerte porque la historia ha condensado posteriormente muchos de los fenómenos históricos, no siempre de la manera como realmente acontecieron. Por ejemplo, en mi capítulo, insisto en la participación política de los estudiantes, que la mayoría son todavía reyistas, todos son partidarios de Bernardo Reyes, todavía el maderismo no aprendido en la población universitaria y estudiantil, y sin embargo, digo, posteriormente, ya damos por un hecho que Vasconcelos aquí ya es un maderista convencido. Esto no es así. El movimiento maderista que se va articulando, por supuesto ya desde 1910, pero que va a tener su puesto definitivo ya con la batalla de Ciudad Juárez en 1911, va a ser un cambio muy drástico, muy rápido y muy definitivo, desde luego, para nuestra historia. Entonces, creo que por ahí uno de los nietos de Porfirio Díaz insistía en que los festejos no habían sido muy justos con Porfirio Díaz, y creo que a todos nos da mucho trabajo, pero la Universidad Nacional es una creación del porfiriato, quizá es el último canto del cisne, probablemente, pero Porfirio Díaz está muy fuerte todavía ahí, pese a que Madero está encarcelado, en San Luis Potosí, etc., pero esto sobre todo frente a las naciones, está clarísimo que el gobierno porfirista ha tenido un gran poder y que ha alcanzado su pináculo, probablemente, en estas festividades del Centenario, que como se puede ver en el video, pues fueron realmente apoteósicas, la manera como se representó, como se halagó, homenajeó a todos los visitantes extranjeros, a los países que estaban representados oficialmente. Imagínense, por ejemplo, para la inauguración de la Coluna de la Independencia, cada embajador tuvo un carruaje con caballos, que fue a buscarlo a cada una de las casas donde se encontraban, se habían ambientado las casas de la gente importante del porfiriato, para alojar a los embajadores, y estos carruajes fueron a cada una de esas casas a recogerlos. Bueno, esto ya de por sí habla de todas las implicaciones de este momento. Vemos la participación de los estudiantes en estas, pues, joyas cinematográficas que le debemos a los hermanos Salva, en este caso, a Salvador Toscano, particularmente es muy halagador que existe este fragmento donde se ve la procesión del momento de la inauguración de la universidad, es el único fragmento que existe. Nadie, ningún otro cineasta lo captó a saber por qué, o si lo captaron, a lo mejor se perdió posteriormente. Pero algo realmente muy significativo también fue haber dado con esta secuencia donde los estudiantes llegan al Hemiciclo a Juárez, el día de la inauguración, y bueno, vemos muy nítidamente ahí a los, sobre todo los que se van a sentar en la mesa son estudiantes de odontología, que por alguna manera, que de alguna forma, eso sí no pude averiguar por qué, fueron los encargados de dirigir el homenaje a Juárez de parte de los estudiantes. Y con mucha atención, qué bueno que van a comprar el libro para que vean el video en su casa, porque con mucha atención se ven en los estandartes, se ve escuelas de odontología, los nombres de las diferentes escuelas, que incluso todavía se llaman, no exactamente con los nombres que llevan ahora. Bueno, el ver todo esto en imágenes creo que resulta muy significativo, muy importante para tener, no sé, como que la imagen en movimiento como que da una mayor vivencia, de lo que estaba realmente aconteciendo en ese momento. Incluso, nunca entendía yo muy bien qué significaba esto del Paseo de las Antorchas. Bueno, ahora ya vi en una fotografía de lo que es el Paseo de las Antorchas, que es muy simpático, porque los estudiantes todos van de traje, corbata, eran mucho más formales los estudiantes de entonces que nuestros estudiantes de ahora. Pero todo esto le da un significado muy particular a esta época que nos propusimos estudiar y creo que resultó un enorme, ¿cómo podría decir?, pues algo realmente inusitado poder visualizar lo que precisamente estamos narrando. Bueno, esta narración que siempre es un poco complicado, al final en el dejo del que habla, del locutor que dice las frases, a veces no me gusta mucho que no hace la acentuación adecuada en algún momento. Hay un instante en que pareciera que dice que las leyes de reforma son de 1867, y no, lo que está diciendo es que debido a las leyes de reforma, en 1867 se crea la Escuela Nacional Preparatoria y queda abolida la Universidad Pontificia. Entonces, solamente le hizo falta acentuar una coma ahí o un punto y seguido para que quedara más exacta la frase. Pero creo que es un logro de Jorge Prior, quien tiene una enorme experiencia en el cine histórico, ha hecho muchos trabajos semejantes. Y bueno, la oportunidad de realizar todo esto gracias a la doctora Sicardi, pues permitió encuentros y discusiones infinitas. Las películas yo no sé por qué generalmente se hacen de noche, entonces teníamos que desvelarnos hasta las 3 de la mañana discutiendo si estaba bien tal escena aquí o tal fotografía acá o si estaba bien dicha tal o cual frase o se prestaba algún problema. Me acuerdo perfecto que discutimos muchísimo, cuando salen las personas muy elegantes, pues pusimos mucha gente vestida a la moda y luego Jorge Prior me decía pues los pobres también están vestidos a la moda, pero estaban vestidos de pobres, ¿no? Este... Entonces ahí... Y no encontré cómo decir que estaban elegantes y pues sí, a la moda parisina y todo esto, ¿no? Entonces por eso dice uno a la moda, pero pues definitivamente pues sí, también los otros, los que no compraban esos ropajes estaban a la moda, pero... pero a la moda que podían... de lo que ellos podían comprar. Bueno, en fin, creo que es mucho de lo que se podría... de lo que se puede hablar a propósito de libro y de todo lo que fue esta experiencia. La gran fotografía que vende de la librería Galván es extraordinaria, me encantó cuando encontramos esa fotografía que pusimos en el texto de la doctora Morales que se refiere a las librerías, pero en la fotografía se ve perfecto como lo que... lo que están vendiendo son... es el calendario Galván, lo que hacían ellos, ¿no? Ya cuando lo ven con detalle se nota que... que dice calendario Galván. Entonces, pues... pues realmente sí... sí... sí resultaba también muy... muy interesante para... mí mismo ir... ir encontrando todo eso. Bueno, finalmente, eh... aunque hay muchas cosas que... que podría añadir, quiero terminar nada más con una nota también sobre... sobre el asunto del cine. En 1910, cuando todo esto sucede, habría probablemente en la Ciudad de México alrededor de unas 10 salas. El año siguiente, en 1911, después de la batalla de la Ciudad Juárez, las salas de espectáculo aumentan a 42 salas. Y en un solo día, después de la batalla de la Ciudad Juárez, que ya es el momento de la efervescencia revolucionaria, en un solo día entraron al cine 32 mil personas. Las películas eran chicas, eran de 5 minutos, ¿verdad? Entonces, era una tanda y otra y otra y otra durante todo el día. Entonces, por eso podía entrar tanta gente... tanta gente a la sala. La gente no estaba acostumbrada a ver... a ver una película de media hora, ni de 20 minutos. Las vistas eran muy cortas y los generales maderistas se dieron cuenta de que el cine les permitía mucho la divulgación de su movimiento y, les digo, en unos meses había aumentado impresionantemente la influencia y la presencia de salas cinematográficas. Bueno, quiero ahora darle la palabra a los... a los otros compañeros del libro. ¿Quién quiere comenzar? La doctora Morales, para que nos hable de las librerías y bibliotecas que había en el barrio universitario de Teches. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En realidad, a mí me da mucho gusto que se presente hoy el libro. Ha tenido otras presentaciones, pero ha sido en las ferias del libro, en otras ciudades, y creo que nos hacía falta presentar el libro precisamente en el centro histórico. precisamente en parte de este barrio central de la ciudad de la cual formaba parte también el barrio universitario. Entonces, por eso creo que es una muy buena oportunidad esta presentación. Como ya se ha dicho, participamos varios, pero hubieron dos líderes muy importantes para que se lograra el libro en los tiempos, además, que se habían marcado, que fue Alicia Sicardi y Carlos Martínez Azar. Pero, de respaldo, hubieron dos instituciones que también considero que deben de nombrarse, que por un lado es el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, que es de la UNAM, y por otro lado es el Gobierno del Distrito Federal, a través de su fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, de la autoridad del Centro Histórico, y de la comisión que se hizo, precisamente, para celebrar los centenarios que celebrábamos en esta ciudad, el de la... ... ... ... ... ... ... ... ... ... bueno, veamos qué pasa y de los centenarios que celebramos en esta ciudad y en todo el país la preocupación que llevó a este libro era precisamente dentro de estas dos grandes celebraciones nacionales ubicar qué papel jugaba este centro de la ciudad y dentro del barrio universitario porque también coincidía con el centenario de nuestra universidad nacional entonces estábamos conjuntando todos estos ambientes el nacional, el local y el institucional y esto nos llevó a ver el libro desde las perspectivas que ya mencionaron mis compañeros ver cómo se entrelazaba el ambiente cultural, el ambiente social, económico y político en este centro de la ciudad veamos la mirada de 100 años atrás era el corazón de toda la ciudad porque era una ciudad mucho más pequeña y todos tenían que ver, reconocer el centro de la ciudad y el libro va a rescatar los vínculos que dentro de ese centro de ciudad estaba tejiendo el barrio universitario estaba tejiendo la universidad que no estaba concentrada en una ciudad universitaria como ahora sino que la formaba la universidad las diferentes escuelas que estaban, como ya dijeron, a kilómetro, a un kilómetro de distancia pero que se podían comunicar y este ir y venir de los profesores este ir y venir de los estudiantes pues lo que estaba dándole era un sabor muy importante de un hilo conductor a todo este centro y al barrio y al barrio histórico una vida que se fue prolongando por los años aún yéndose las facultades a la ciudad universitaria aquí quedaron las preparatorias y esto le siguió dando vida universitaria a este barrio del que ahora estamos hablando el atractivo que tenía este barrio bueno, que alrededor de todo el conocimiento la docencia y la investigación que desarrollaba nuestra universidad bueno, pues se generaban otra serie de actividades que tenían alguna relación con esto o eran derivados naturales como eran precisamente las librerías las bibliotecas pero también estaban los cafés las cantinas eran muy importantes siguen siendo, pero en aquel entonces eran muy importantes porque eran un centro de reunión que estaba toda la oferta cultural de entretenimiento hablando como oferta cultural todas las expresiones no la gran cultura como a veces se califica sino todas las expresiones culturales de un centro de país la ciudad de México era el centro de convergencia de este país habían teatros, como ya dijeron los cines, billares se estimuló, todo esto estimulaba la vida bohemia pero la vida intelectual y la vida cultural o sea, un intelectual no podía pensar nada más en estar en la biblioteca tenía que ir a un café y tenía que ir a una cantina un artista, lo mismo entonces todo esto iba entretejiendo que este centro que ahora llamamos histórico y el barrio universitario fueran unos vasos comunicados ¿por qué? porque este centro era el centro de la farándula era el centro de la moda era el centro de las joyerías eran las grandes joyerías estaban aquí era el centro del arte pero también era el del comercio tanto el del comercio de mayoreo como el comercio de menúteo que todavía tenemos algunas zonas con esto pero ahí era clarísimo era el centro de reunión de los habitantes de la ciudad para alguna de estas actividades pero también era el centro de reunión del país porque todo el que viajaba como lo hacen ahora muchas veces tenían que venir a este centro y convivían con este barrio universitario entonces se convivían los palacios con las vecindades convivía la banca con la empresa y con las entidades de gobierno las entidades del estado que podían ser del poder ejecutivo el legislativo o el judicial y dentro de todo esto está nuestra universidad y sus edificios sus escuelas sus facultades la de derecho la de economía la de medicina o de oncología la de minas la de arte y arquitectura la de odontología y una que conocemos en estos años como de altos estudios que después va a dar lugar a la facultad de filosofía y letras de otras cosas y a la facultad de ciencias pero lo importante de mencionar estas facultades es que tenían bibliotecas y la universidad desde esos orígenes de 1910 tiene muy claro un compromiso social con la ciudadanía y con la ciudad y con el país que le da vida y esto se ve reflejado en sus bibliotecas porque eran bibliotecas abiertas a todo público o sea que no eran nada más para los estudiantes no eran nada más para los profesores eran para todo público que quisiera entrar al LERAD porque recuerden que nos reabrimos en septiembre de 1910 pero en noviembre de 1910 iniciamos una gran revolución que estaba buscando precisamente ese aspecto social del movimiento y ahí encaja muy bien nuestra universidad y encaja muy bien nuestras bibliotecas porque es abrir la cultura a toda la población y este es un papel muy importante que van a jugar nuestras bibliotecas entonces todas estas escuelas y facultades tienen bibliotecas que interactúan con la sociedad no nada más con la academia sino también con la sociedad están abiertas a todo público pero alrededor de esta docencia de esta creación de conocimiento están las bibliotecas pero las bibliotecas no cubren todos los factores aunque tenían esa característica de ser abiertas a todo público había que también otras necesidades que satisfacían las librerías librerías que todavía podemos ver algunas en nuestros días como sería Corrua pero otras que han desaparecido como podría ser Robledo que estaba precisamente donde ahora contemplamos el templo mayús o estaba la Galván que ya mencionaron aquí mis colegas o también estaba Botas o una que tiene una historia mucho más antigua que es la del volador que tiene sus orígenes en el mercado del volador donde se vendían libros junto a las telas y junto a las mercancías que venían de Europa en cajones se llamaban esto se vuelve se formaliza y se vuelve después la librería del volador también con la aclaración que algunas de estas librerías como lo hace ahora Corrua como ahora desde hace tiempo eran tarsules editoriales y entonces tenemos que imprimían los libros los producían y los vendían y todo esto lo podemos ver todavía precisamente enfrente de lo que es el edificio de San Ildefonso ahí podemos todavía ver algunos vestigios de estas librerías pero esto iba alimentando también a todo este movimiento cultural pero también algo muy importante es que estas bibliotecas universitarias no eran las únicas que existían en el centro histórico también existían las llamadas bibliotecas públicas que estas dependían del estado dependían de lo que después ahora se llama Secretaría de Educación y ahí podría yo mencionar bueno había varias valiosísimas también abiertas para todo público pero con una característica que por estar enclavadas en el barrio universitario muchos de sus usuarios pues serán los pueblos universitarios también podríamos mencionar la biblioteca iberoamericana que está a un costado de lo que es el edificio grande de la Secretaría de Educación Pública pero que tenía abiertas sus puertas a todo público o la biblioteca de economía que estaba en lo que es ahora bueno en el palacio del hospital de Betlenitas y que ahora es el Museo Mida un museo fantástico que han hecho una reconstrucción sensacional del hospital pero que ahora es museo pero eso fue también una biblioteca y estaba el palacio de minería ahora sí conocido pero que como era la escuela de minas pues también tenía su biblioteca entonces todo esto iba siendo este gran ambiente cultural del centro histórico y del barrio universitario entonces yo diría aquí que las bibliotecas lo que hicieron fue jugar un papel muy importante las librerías y las editoriales de ser promotores de la cultura remontémonos a 1910 no teníamos las tecnologías que tenemos ahora o sea dependíamos de la imprenta aparecía el cine y aquí yo también quisiera decir que el caso de Carlos es muy interesante porque es un estudioso de la historia de la sociología pero del cine entonces él ha hecho un gran rescate muy valioso de todo esto y era de lo que contaba la ciudad lo que contaban los habitantes de 1910 a 1920 entonces el libro jugaba un papel muy importante y por eso pero en los inicios del 10 no toda la población leía teníamos unos altos índices de analfabetismo y uno de los programas prioritarios de la revolución era alfabetizar y crear bibliotecas por todo el país entonces encaja muy bien todo este interés esta apertura y esta vocación social de la universidad con los preceptos de la revolución y esta revolución también se va a tejer con el arte y vamos a tener los muros de nuestras bibliotecas los muros de nuestros edificios con la obra de nuestros artistas y ahí ustedes en algunos murales verán el libro porque el libro se concebía como la arma el arma que iba a subir los niveles educativos y culturales de este país y ese es creo el valor que van teniendo estas tres entidades dentro de todo lo que se desarrolla en el centro histórico y en el barco universitario y yo lo dejaré aquí para que mis compañeros saben de los otros aspectos del libro buenas tardes realmente es un gusto estar en esta ocasión siempre es un gusto recibir un libro y en esta ocasión más porque es un libro que hicimos con mucho cariño con mucho gusto con una verdadera vocación cada uno en nuestros respectivos temas y bueno estamos no queda ser juez y parte pero me voy a tomar esa libertad muy contentos con el resultado final por todas las razones que han venido a ustedes escuchando además bueno siempre es gratísimo participar de un equipo de trabajo tan profesional todos los que me han antecedido les han dado las gracias han reconocido el mérito tanto de Alicia Cicardi como del doctor Carlos Martínez la doctora Alicia Cicardi y doctor Carlos Martínez Sassari yo no soy excepción realmente fue grato uno quiere muy puntual en las fechas para entregas en los seminarios y eso le da a un libro de alguna manera una garantía esa disciplina para el trabajo y gracias a eso Alicia y Carlos dijeron queremos libro en 2010 y no hubo libro en 2010 aunque fuera en diciembre de 2010 pero recibimos al niño en diciembre de 2010 no se quedó rezagado como otros santos proyectos de estas celebraciones tanto del bicentenario de la independencia como del centenario de la revolución y uno más para nosotros fundamental el centenario de la fundación de la Universidad Nacional yo siempre hago un poco de la historia de la historia a mí en esta ocasión me invitaron a participar con un texto que nutriera la vida estudiantil y Alicia sabiendo un poco por donde iban mis inquietudes me convocó para que sea algo sobre estudiantes en general esto quiere decir hombres y mujeres pero dada que mis inquietudes y mis avances de trabajo estaban en torno a las mujeres pues yo preferí únicamente cerrar el tema en esto dejando pues hay mucho que decir del sexo masculino de los varones parecerán sus costumbres su número sus preferencias en cuanto a disciplinas donde se cargan más los estudios bueno ya se ha dicho lo hemos visto la ropa parte de la vida cotidiana pero habría infinidad de detalles que podemos expresar respecto a los varones en el caso de las mujeres el texto que yo en el que participé se llama las alumnas de las escuelas nacionales en tiempos del centenario porque no las universitarias en tiempos del centenario porque antes del 22 de septiembre de 10 pues simplemente no había universidad había una serie de escuelas nacionales y por eso como retomo a las alumnas un poco hago la historia de como se fueron construyendo en esta vocación de estudios tan ajena en el caso de estudios profesionales a nuestro género a las mujeres y que realmente se inician en esta labor bueno pues por eso fue el título de las alumnas de las escuelas nacionales claro no de todas porque había instituciones o había disciplinas que eran más ador para las mujeres como por ejemplo la medicina tradicionalmente por supuesto el magisterio pero yo estoy hablando de las carreras liberales de las que después formaron parte de la universidad y sabemos que los estudios normalistas pues por decisión de ese equipo de trabajo que construye la universidad se dejaron fuera los estudios normalistas porque se vincularon con la educación elemental y Sierra y Chávez estos hombres estos intelectuales del siglo XIX decidieron que eso debía de estar en manos del Estado se estaba preparando en las escuelas de educación y instrucción primaria a la ciudadanía del futuro y no convenía por ningún motivo que quedaran en manos por ejemplo en este caso de la universidad y se concretó la universidad a la reunión de varias escuelas de las que les va a hablar mi compañero por eso no me adelanto en eso sino que me voy a concretar al tema de las mujeres de estas primeras estudiantes en algunas ocasiones me han dicho bueno pero que sentido tiene verdad si tu estudias una mujer en 1882 cuando en la preparatoria en ese mismo momento había 950 valores es un poco ridículo ponerte a estudiar esa proporción de la que valor tiene esa mujer o esas cuantas mujeres que podrían haber llegado a ser 50 alumnas hacia 1910 en la escuela nacional de la preparatoria pues que valor tiene verdad como dedicarse a eso pues precisamente porque en este caso no se valora por el número no tiene sentido yo les diría pues tienes toda la razón si te vas al número pues que absurdo perder mi tiempo en esto no lo importante es que esas alumnas una inicial y las que le siguen tienen un valor símbolo y abre una brecha que permite a generaciones futuras caminar por ese sendero y gracias al cual pues yo estoy aquí y ustedes están aquí ¿verdad? por eso gracias a que hubo mujeres que se atrevieron a romper contradicciones e ir en contra pues realmente de la sociedad de su tiempo porque hombres y mujeres estaban totalmente en contra de que las mujeres accedieran a los estudios superiores si se apoyaban ciertas profesiones por supuesto el magisterio desde muy atrás desde la etapa colonial se están orientando las primeras mujeres al magisterio y bueno conforme va pasando el tiempo van surgiendo las primeras escuelas ya más profesionales más con ciertos estudios con más acordes con los progresos del siglo para preparar a las maestras ya esto va viniendo después de la república restaurada cuando se abre a las mujeres una nueva opción una institución que no existía por lo menos no en la capital de la república la escuela secundaria para personas del sexo así se llamaba de orden escuelas secundarias para personas del sexo juvenil lo cual quiere decir que no tenía claro quienes la fundaron el gobierno de Juárez por supuesto no tenían claro qué orientación se le iba a dar a esa escuela por ejemplo por eso le llaman personas del sexo femenino sin identificar claramente si eran de determinada edad jóvenes o con determinadas características si no la dejan un poco abierta pero es una escuela fundamental se funda en 1867 por ley y se inaugura en 1869 y bueno en el mes de julio precisamente aludiendo a la independencia norteamericana porque bueno había que seguir los ejemplos de este gran país que nos estaba poniendo ya en ese momento estaba surgiendo Estados Unidos se estaba ya borrando ya tenía un rato este proceso de borrarse nuestra ascendencia hispana y estábamos volteando a ver hacia Europa Francia en concreto y hacia los Estados Unidos muchos de los liberales tenían ese modelo era muy curioso porque por un lado le tenían gran temor al desarrollo de Estados Unidos pero por otro lado era el modelo yo no olvido una frase de Justo Sierra que dice cuidado él mismo en muchos momentos los admiró y los siguió pero hay un momento que dice Justo Sierra cuidado con los Estados Unidos porque son una ave de presa y México puede ser esa presa con esa francesita y esa no fue tampoco una actitud excepcional de Justo Sierra sino muchos de los liberales y también de los conservadores ahí se unifican a más corrientes veían el peligro que representaba una gran potencia que se estaba desarrollando como lo estaba haciendo Estados Unidos pero les decía en esa fecha de julio de 1869 se inaugura esa escuela que pone la diferencia en la educación femenina porque por un lado tiene una triple función primero educar a la mujer en sociedad o sea pero no en el sentido que nosotros diríamos no para que brillara en sociedad sino para que se le defendiera para que tuviera las armas para abrirse también en sociedad darle un oficio y darle una instrucción de acuerdo con los adelantos del siglo esto era fundamental por primera vez se está pensando en darle a la mujer no para que forme ciudadanos en el futuro no para que brille en las salones sociales no para que sea una madre y esposa maravillosa sino para que tenga un nivel de instrucción de acuerdo al tiempo ese fue un segundo paso como ustedes verán el que la mujer llegue a un aula de estudios superiores implica un otro proceso el tercer paso pues se lo dio una institución que para muchos de los de aquí es muy cercana la Escuela Nacional Preparatoria la Escuela Nacional Preparatoria como ya se dijo se funde en 67 pero nunca nunca dice que es para varones ustedes leen la fundación los documentos fundacionales de la preparatoria y jamás dice que sea solo para varones sin embargo de 68 que empieza a funcionar hasta 1882 ninguna mujer se atreve a tomar el plan de estudios el plan de estudios completo si llegaron a estudiar alguna materia específica como idiomas por ejemplo alumnas del conservatorio o como alguna materia que se daba para preparar a las mujeres para el trabajo como lo que actualmente llamamos mecanografía o telegrafía que se estaba necesitando ya empezaban a asistir algún curso determinado y muchas veces en el que abundaban las mujeres pero una alumna que se sometiera a una inscripción para el plan de estudios completos de la preparatoria pues prácticamente no se había dado y se da hasta 1882 con una joven que ya todos los que estamos en estos caminos del conocimiento pues conocemos plenamente porque es un símbolo Matilde Montoya primera médica mexicana que estudia de 1882 a 1887 y realmente mueve un poco como les diré el ambiente de la época en el que realmente la prensa va siguiendo casi casi día a día las actividades de Matilde Montoya que si Matilde Montoya ya presentó que si ya se aportó que si ya está en la Ciudad de México que si ya pasó el examen de tal o cual materia el profesor de lógica Francisco Rivas la reprobó se abre la prensa todo un escándalo porque no la quería hasta que finalmente en 87 se publica el examen profesional de esta joven que como les digo ahorita ahora sí que como la canción de cerrar se hace camino al andar pues ella inició ese camino de las mujeres profesionistas y de las médicas sin embargo yo les voy a leer no podría yo pasarme aquí horas y siéndoles las vicisitudes de estas primeras estudiantes pero voy a leer un bagajito de una autora del siglo XIX que describe el problema de Matilde Montoya su madre decía que el principal problema de su hija era comprobar que la ciencia no estaba reunida con la virtud si la virtud es femenina así que eso era lo que hace que se pusiera en tela de duda que aquella joven que se atrevía a asistir a la escuela más discutida del siglo XIX que fue la preparatoria no solo para mujeres para varones pues que estuviera sentada junto a pues una mayoría de jóvenes jóvenes varones y se atreviera a estudiar bueno simultáneamente porque todavía no había esas normas de grados tan estrictas que hay ahora ella paga paga como diríamos coloquialmente acredita al mismo tiempo los estudios de la preparatoria y los estudios de medicina le permiten esa libertad para que ella pudiera ir avanzando ella ya tenía experiencia como ginecóloga y como y ya había en Puebla también pagado algunas materias del del plan de educación que sería secundaria que hay que corresponder a la preparatoria entonces realmente tenía que acreditar la preparatoria en las materias para que pudieran ser válidos sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina bueno ya no les hago más preámbulo porque además creo que ya el tiempo apremia voy a tratar nada más de cerrar con esta pequeño párrafo que habla de cuáles eran los problemas de Matilde y de Montoya y dan una idea de que como ella buena parte de las mujeres del siglo XIX realmente tuvieron que pasar vicisitudes inimaginables para nosotras las mujeres de principios del siglo XXI vamos a ver decía esta autora que también es una feminista interesante probablemente la primera feminista mexicana Laureana Wright decía que el ataque más grave de todos los que le hacían a Matilde y a Montoya que se le juzgara destituida de pudor bueno el famoso pudor tan traído y llevador haciendo circular la especie de que asistía al anfiteatro con todos sus condiscipulos y que trabajaba sobre cadáveres desnudos lo cual es absolutamente falso dice la escritora todavía la defensa no era pues este fue uno de los grandes escollos que tuvo que vencer habiendo conseguido aunque con grandes trabajos que el director de la escuela permitiera que los cadáveres se cubrieran conveniente cuando tenía que asistir a las clases y cuando la materia de que se iba a tratar era de tal naturaleza que exigía que el cadáver permaneciese descubierto los mismos alumnos le avisaron y no asistía a clases sino que esperaba que todos se retiraran para encerrarse solo en el anfiteatro y hacer sus estudios sin testigos luego se dijo que tenía problemas que estaba un poco desorientada pues como no trabajando volentía con los cadáveres pues yo creo que por mucha práctica que se tenga pues no ha de ser tan grande con este motivo el director del hospital militar tuvo la diferencia de poner a su disposición todos los días un cadáver y los instrumentos del anfiteatro y allí practicó por mucho tiempo operaciones y estudios anatóricos tuvo larga vida una profesión dedicada a curar enfermedades femeninas y bueno muere bastante mayor convirtiéndose definitivamente en un símbolo de las profesionistas mexicanas bueno tendría muchísimo por hablar pero debo respetar el tiempo de mi compañero muchas gracias buenas noches la universidad no son sus edificios pero la universidad no es sin sus edificios de lo que yo les voy a hablar es precisamente de esos espacios de los que se echó mano para poder instalar la vida universitaria a partir de 1910 una primera reserva que alguien me había comentado cuando estaba yo trabajando esto era en el sentido de que bueno era una universidad nueva pero en edificios viejos o sea el mismo vino el nuevo vino pero en viejos otros sin embargo yo aquí hemos visto también y lo dejó ver también en el video que no eran solo los edificios los que se heredaban de otro tiempo sino también la planta docente y la matrícula estudiantil en lo fundamental salvo aquellos pocos que iniciaron matriculándose en la escuela nacional de altos estudios que prácticamente con el estallamiento de la revolución se contrae se contrae totalmente el echar la andar es hasta muy tarde cuando ya realmente empieza a funcionar la escuela de altos estudios como un centro universitario propiamente dicho yo les voy a hablar de los edificios y voy a ir más por el lado cronológico hablar de los edificios en el con los que abre en septiembre de 1910 la universidad nacional pues es inevitablemente y no por nostalgia sino porque cada uno de estos edificios tiene una historia detrás la mayoría de ellos de siglos o por lo menos de décadas comienzo por el edificio que albergaba a la escuela nacional de medicina en la plaza de santo domingo en el a un costado al costado oriente de la iglesia del mismo nombre ese edificio había sido la sede del tribunal del santo oficio la inquisición había sido el edificio como como estaba en el momento de de instalada la universidad ya había era no era el primer edificio ahí habían estado las cárceles de la perpetua y otras otras sedes del tribunal del santo oficio pero en las primeras décadas del siglo XVIII hacia mil setecientos quince mil setecientos veintipico Pedro de Arrieta un arquitecto que es quien terminó entre otras obras aquí a dos cuadras tenemos en la esquina de esta misma calle Isabel la Católica y Madero la iglesia de la profesa que es uno de los trabajos más importantes de Pedro de Arrieta junto con desde luego el el tribunal del santo oficio el edificio del tribunal del santo oficio y a fines del siglo XVII cuando él estaba prácticamente haciendo sus timinos como arquitecto había concluido la iglesia de el Tepeyac el santuario del Tepeyac que no era proyecto de él pero que estaba inconcluso puesto que quien lo había proyectado había fallecido y entonces a él le terminó le perdón le correspondió terminarlo el edificio de la Real de la Escuela Nacional de Medicina empezó a funcionar como tal prácticamente ya había entrado el siglo XIX tuvo como muchos de estos edificios diferentes usos en su biografía de inmuebles pues han pasado hasta haber sido cuartel haber tenido que se yo oficinas burocráticas y demás pero tenía ya varias décadas en el momento de inaugurarse la universidad como edificio de medicina se le había creado un tercer nivel que ya hoy día desapareció de nuevo porque estaba afectando precisamente por el peso el esfuerzo a la bueno en orden más o menos cronológico contemporáneo de la arquitectura jesuita estaba el edificio que albergaba a la Escuela Nacional de Preparatoria el de el antiguo colegio de la compañía de Jesús de de San Mil de Fonso aquí también a unas cuadras casi caminamos a la otra calle a Donceles desplazamos tres cuadras y ahí lo tienen sin embargo en el video aparece fundamentalmente en color no el edificio que estaba en pie en el momento de que se echó a andar la universidad sino la ampliación que se hizo a partir de 1908 y que quedó en buena medida interrumpida por el movimiento revolucionario y que se concluyó hacia 1912 1929 1930 que es la parte que da al sur es decir hacia la calle de Justo Sierra donde está el amiginatro Bolívar donde está junto a la librería Porrúa precisamente pero ese es un edificio esa es una ampliación aunque tiene ese sabor colonial neocolonial que está hecha con estructuras de concreto armado por ejemplo y luego forrado de tesoncle para darle más o menos la parte antigua la que estaba en pie cuando se abre la universidad de 1910 es la que está en la parte norte la que da hacia la calle de San Ildefonso seguimos brincamos a los comienzos del siglo XIX la escuela nacional de ingenieros estaba en el palacio de minería obra que se concluye 1812 1813 por Manuel Colzano sin embargo mucho de lo que hoy día vemos no es ya lo que hizo Colzano en 1839 1842 más o menos interviene el ingeniero Vilar para salvar el edificio dado que la escalera estaba a punto de venirse abajo y se le restituyen las bóvedas le quitan las bóvedas del claustro principal del patio principal y son sustituidas por minería franciscana es decir cuando hablamos de Colzano en efecto el proyecto de conjuntas de Manuel Colzano pero muchas ampliaciones modificaciones el casetón que está en el centro del edificio que da la fachada es también construcción más o menos contemporánea a la intervención de Vilar entonces ese edificio ha sufrido muchas transformaciones y en el momento en que pasa a ser incorporarse a la nómina de las edificaciones de la Universidad Nacional tenía que compartir con la Secretaría de Fomento que estaba ocupando casi todo el ala oriental hacia la calle de Filomeno Mata si no mal recuerdo en fin seguimos 1849 1856 el edificio de la Real Academia de San Carlos de la antigua Real Academia de San Carlos después de la Escuela Nacional de Bellas Artes había sido aprovechando en buena medida el inmueble del Hospital del Amor de Dios transformado por Cavallari un arquitecto italiano sin embargo allí habría que hacer una aclaración cuando se echa a andar a la Universidad 1910 no pasa a ser parte del patrimonio universitario puesto que solo una escuela la de arquitectura una carrera la de arquitectura si se incorpora a la Universidad pintura y escultura seguían siendo otras carreras y por lo tanto considerarlo como parte del patrimonio universitario en ese momento no es muy apropiado seguimos con el edificio que formaba parte de la de un convento frente a la en San Ildefonso esquina a la actual calle de Argentina el de la Escuela Nacional de Jurisprudencia un edificio neoclásico de Santa Catarina decían gracias no si si de Santa Catarina decían gracias allí a veces el disco duro ya está un poco lleno ya está un poco gastado y se nos van algunos detalles pero bueno este ese edificio fungía precisamente para albergar a los estudiantes de jurisprudencia a la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se convirtió también en patrimonio de la universidad en el momento de echarlo a andar por último estaría el edificio que había sido de la antigua escuela normal de maestros en la esquina de las actuales calles de Guatemala y licenciado verdad ese edificio era el de la rectoría y ahí iba a funcionar la Escuela Nacional de Altos Estudios era un edificio de mediados de la segunda mitad del siglo XIX y fue de las pocas obras que se tuvieron que reacondicionar precisamente para la puesta en marcha de la universidad en realidad todos los demás siguieron funcionando sin modificaciones sustanciales simplemente fueron pasaron a formar parte de la nueva institución como lo fueron los maestros los alumnos el personal administrativo el personal de intendencia fue nada más un traslado para una nueva institución que los sumió en cambio el de la escuela normal lo que ahora es el palacio de la autonomía ese sí tuvo que ser reacondicionado por el ingeniero arquitecto Francisco Álvarez en un trabajo que lo dejó muy bien dotado pero que indiscutiblemente no era quizá el más apropiado para el funcionamiento de aulas y esto en fin el panorama general que muestra entonces el barrio universitario a través de sus edificios de los edificios propiamente dichos que pasaron a ser el espacio donde se desarrolla la vida universitaria era era relativamente muy fácil que se conectaran entre sí por la proximidad física decíamos que no más de un kilómetro o un radio tomando el compás en el centro de la plaza de la construcción el más alejado por el poniente era el palacio de minería y el más alejado por el oriente era la escuela de bellas artes el artículo San Carlos y los demás no habría que caminar más de tres cuadras del Zócalo o de la entonces plaza es decir plaza mayor para poder encontrar los edificios en consecuencia es un espacio físico relativamente reducido relativamente integrado y además en esa trama de integración se suman muchas de las cosas que aquí nos han comentado sobre otros edificios que no eran de la universidad pero que se insertaban por ejemplo la cantidad de imprentas que había en el barrio universitario para las tesis para las publicaciones mismas oficiales y demás y desde luego para la edición y distribución de libros entonces es un conjunto de espacios que están en pie en su mayoría que si los vemos hoy día han sufrido muy pocos cambios respecto de lo que tenían hace 101 años es decir hace un siglo y un año la universidad los ha sabido conservar porque la mayoría sigue perteneciendo a la universidad algunos como el palacio de minería gracias a la sociedad de exalumnos de la facultad de ingeniería que ha puesto sus empeños y sus recursos financieros para hacer una serie de intervenciones y que han permitido preservarlos y que bueno que la universidad lo siga aprovechando sobre todo con espacios de difusión cultural quisiera concluir simplemente diciendo que la memoria la memoria cultural tiene en ese patrimonio tangible por excelencia que son los edificios quizás sus referentes más importantes sigámoslos cuidando y esa memoria no se perderá totalmente muchas gracias bueno yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque en muchos de los autores y demasiado tiempo ya nos ocupamos y luego tenemos un brinde queremos que todo lo sugiere bueno en mi caso asumí el desafío de justamente tratar de delimitar territorial y socialmente también que era el barrio universitario y en este sentido creo que fue un gran desafío porque como todos sabemos en realidad es una definición que se construye tal vez después de 1910 cuando ya la universidad tiene una presencia mucho más fuerte en el centro de la ciudad y los años que nosotros en cambio trabajamos fueron la primera década del siglo XX creo que de todas maneras fue realmente fascinante en mi caso que soy socióloga tuve la suerte de contar con unos censos de la época que son realmente muy pero muy importantes porque son censos particularmente uno del ingeniero Puña Fiel que permite realmente conocer cuáles son las características socioeconómicas de la población pero también que de alguna manera permite acceder cuáles eran las actividades con un grado de precisión que los censos actuales no tienen y sobre todo la localización porque como sabemos en esa época la ciudad estaba dividida en cuarteles y lo que este censo nos permite realmente es desagregar a nivel de cuartel quiénes eran dónde vivían qué hacían y sobre todo bueno pues cuáles eran las condiciones y la calidad de vida que había en esa época yo en un principio comencé tratando de caracterizar cómo era la vida en el centro histórico en aquella época sabemos que si bien el porfiriato es un periodo muy estudiado la historia urbana no ha dedicado grandes esfuerzos tal vez la doctora Alejandra Moreno Toscano es una pionera en estos estudios pero desde entonces es muy poco lo que se ha acumulado sobre este periodo en términos de investigación respecto a otras dimensiones del análisis del porfiriato que sí realmente tiene avances sustanciales en la investigación y en consecuencia tomé primero tres aspectos fundamentales de cómo sería transformado el centro en esa década todos sabemos que el final del porfiriato el esplendor es lo que trata de alguna manera un régimen que se siente ya amenazado de demostrar también con la construcción de grandes obras y tenemos entonces la construcción de grandes edificios o la remodelación de edificios importantes otro aspecto importante también en ese momento es el ensanche del centro con la aparición de nuevas colonias tanto para las clases altas que definitivamente va a ser el momento en que dejan de vivir en el centro histórico y se trasladan a otras colonias nuevas que aparecen en ese momento la Roma a las cuales son realmente espacios nuevos pero también todo esto es posible porque justamente en este periodo lo que ocurre es unas mejoras muy importantes en el transporte público y esto realmente permite que la movilidad sea muchísimo mayor en la ciudad hasta ese momento todo ocurría en un territorio muy reducido de la ciudad que era este centro y a partir de entonces con este ensanche realmente la vida se va transcurriendo en un espacio urbano muchísimo mayor a partir justamente de estos datos censales yo también consulté el archivo del centro histórico de la ciudad de México tengo la suerte de que también por mandato de la doctora Moreno Toscano hace 30 años me tocó ordenar en parte ese archivo y bueno pues esa es una joya en términos de información y de las cosas más interesantes son todas las solicitudes de los permisos de apertura de todos los negocios que se concentraban en esta zona y la idea era pensar que el barrio universitario no era un barrio solamente definido por la existencia de los predios universitarios sino por la vida que transcurría por la vida social por la vida cultural que hace que el conocimiento no solamente se aprenda en las aulas sino mucho en gran medida extra aulas creo que justamente esto es lo que le falta a las ciudades universitarias es decir ese entorno que de alguna manera contribuye a que el conocimiento sea aprendido por otras vías que no son las formales o las que de alguna manera se generan en un saludo de clases y creo que eso era el valor que tenía en ese momento uno de los principales valores y por eso tratamos de reconstruir con Carlos con Estela con Lourdes y con Guillermo cuál era ese entorno que tenía esta nueva universidad nacional en ese momento yo creo que en el libro van a encontrar anécdotas maravillosas pero que todos siempre caemos en un momento que es muy especial y que es justamente el 22 de septiembre cuando se hace el gran festejo de inauguración de la universidad nacional todos en nuestros trabajos hacemos referencias a ese momento pero en mi caso que lo que estudio es el territorio realmente es el desborde de las familias tomando las calles de los jóvenes ¿no es cierto? que hacían todo tipo de desfiles que se disfrazaban que hacían unas caminatas que se llamaban Chanteclar que seguramente estaba de alguna manera traído de otras lejanas latitudes pero que hacía que los jóvenes se expresaran en la calle y tomaran la calle ¿no? en una cosa muy festiva definitivamente esa presencia de los jóvenes en esos días es impresionante y eso lo reconstruí yo a partir del trabajo que hice de archivo del trabajo que hice sobre todo en la biblioteca nacional que me permitió realmente ver los diarios de la época como de alguna manera dejaron el registro de ese festejo y de esa alegría compartida por la creación de la universidad nacional bueno tendría muchísimo para contar pero creo que me quedo por aquí porque ya ha sido demasiado larga la sesión de la presentación de este libro y bueno por supuesto les agradecemos a todos ustedes la presencia el haber venido un día como hoy para los que son colegas universitarios sabemos que estamos en vísperas de irnos de vacaciones el centro hoy es un día muy complicado cuando llueve así es más complicado que nunca pero bueno les agradecemos a todos que hoy nos acompañen en este festejo que pretende bueno dejar una huella de como veíamos los investigadores de nuestra universidad el barrio universitario en el 2010 muchas gracias a todos y los invitamos a quedarse un corte gracias aplausos 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 aplausos